desde desde la ventana desde la ventana miro al monte y al redentor qué lindo eso es el río de janeiro un canto que viene aquí ese amor una canción para ser feliz a quien se ama mucha calma para pensar mucho tiempo y soñar desde la ventana veo al monte y al redentor qué lindo quiero vida siempre así contigo cerca de mí hasta que se apague la antigua llama y yo que estaba triste no creyente en este mundo al encontrarte a ti yo conocí oh qué felicidad mi amor mi amor 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 desde la ventana veo el monte y al redentor qué lindo cuando uno va a río yo fui a río en 2007 justo cuando fueron los rolling stones y al estar ahí frente al redentor yo no vi ese cristo de la iglesia sufriente y crucificado no vi al power al que hablaba con la tormenta al que caminaba por el agua al que se enfrentaba a todos los poderes políticos y religiosos a todos los poderes políticos y religiosos del mundo y controlaban el mundo y lo controlan hasta el día de hoy voy a compartir algo con ustedes si este individuo que sea miren aquí al lado mío si ven una zona amarilla blanca que ven este tipo se echó arriba de mis notas ahí está se está comiendo el cable del teléfono tiene una no sé una fijación me vengo a sentar él viene voy a hablar afuera se me sube arriba bien permiso señor rubio corra su trasero para allá ahí no va lindo hay muchas iglesias que se han formado en el mundo siguiendo mensajes de grandes redentores de grandes iniciados de grandes cultores de la vida espiritual para recordarnos a nosotros quienes somos hice una nota hace tiempo que es muy interesante porque para ser bien equilibrado las iglesias alivian el disgusto de las clases trabajadoras las clases trabajadoras trabajo viene de tripalión que es una herramienta con tres palos con una cadena para azotarlo hasta que mueran si es necesario eso eran más que esclavos eran bestias de carga o ganado como nos llamaban ellos las iglesias alivian el disgusto de las clases trabajadoras infundiéndoles prometiéndoles el gozo de las cosas espirituales cuando no pueden disfrutar de las cosas materiales y le prometen la felicidad eterna en el cielo si se resignan a no poseer riquezas en la tierra mucha gente cree que la vida espiritual es como esta gente que vive en una cueva en una eremita o se imaginan un jesús bien pobre así como una túnica con hoyos así como pasaba axila tal vez no sé en circunstancias que los datos y la realidad no tienen nada que ver con eso nada en lo absoluto de hecho los esenios se bañaban se metían al agua tres veces al día su madre su primo Juan el Bautista eran todos esenios y los magos de Persia le dieron suficiente oro a sus padres como para que vivieran ellos los padres y el hijo bien durante unos meses unos años unos decenios no durante toda la vida de hecho cuando han escuchado esa canción la de la feria que dice dile a ella que me haga una camisa sin hilos y sin costura él usaba una camisa larga de lino hecha sin costura estaba tejido el lino ¿saben quién se vestía así? los reyes de la tierra los grandes sacerdotes la gente tiene una idea equivocada de lo que es la vida espiritual se compraron este cuento de las iglesias y religiones de este mundo como un dios que ama a los pobres especialmente ¿ustedes creen eso? que especialmente ama a la gente que tiene necesidades materiales o necesidades espirituales o necesidades en general que yo recuerde se escuchó hasta una voz que dijo este es mi hijo amado que yo lo amo porque nace todo lo que yo sigue el ejemplo de su padre y nace todo lo que yo digo el tipo hablaba con la tormenta caminaba por el agua estaba totalmente era un outsider estaba totalmente aparte de las leyes de este mundo se enfrentó de hecho a los que promulgaban las leyes y les dijo que estaban asociados a un demonio estas religiones prometen felicidad eterna en el cielo si se resignan a no poseer riquezas en la tierra acá en nuestros países cuando la gente humilde iba a la confesión iban los curas en los pueblos y lo hacían confesarse a veces la gente confesaba que se había robado un pan o había sacado unas manzanas del huerto una sandía y los patrones eran capaces de matarlo por eso se usaba la confesión a modo de controlar a la gente a través del miedo y las promesas futuras los controlaban miedo y promesas futuras miedo y promesas futuras eso hacía en la religión nos decían aguántense ahora si más adelante van a tener un paraíso para ustedes ¿qué es lo verdadero aquí? la verdad es que si hay un gran tesoro y un gozo y una alegría en lo espiritual eso es así por eso nos justifica la resignación pasiva a la vida material de hecho todos estos grandes avatares todos trabajaban todos tenían una profesión un oficio todos sabemos que Jesús era constructor 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 con herramienta mecánica o sea cerrucho y taladro con cordeles y martillo no roto martillo en el estricado no o sea era un tipo fuerte y muy inteligente porque los que construían también diseñaban no hay una diferencia entre arquitecto y constructor como hay ahora la verdad hay gozo en lo espiritual pero eso no justifica la resignación pasiva a la vida material la diligencia en el mundo espiritual no justifica que uno no sea diligente en el mundo material Buda después que abandonó todas las iglesias y los gurús y los maestros dijo que nada la habían enseñado se dedicó de consejero consejero económico aconsejaba económicamente a los reyes a los feudos para que les fuera bien eso a eso se dedicaban Jesús Jesús que yo sepa seguía haciendo su profesión de hecho sus discípulos seguían siendo pescadores Mateo seguía siendo médico Lucas seguía siendo doctor nadie abandonó su arte o oficio o ustedes creen que la vida espiritual es como dedicarse a hablar nomás no no funciona así todos los grandes hombres incluso se ve hasta el día de hoy en la India todos tenían su esposa y su hijo los dioses uno aprende grandes enseñanzas espirituales criando cuidando una familia cuidando un lugar cuidando un huerto cuidando animales cuidando haciendo la primera profesión del ser humano que era cuál era la primera profesión de los humanos los humanos fueron traídos acá para cuidar un jardín llamado Edén y no era un jardín con plantas nomás era un jardín con plantas y animales y había que cuidar todo y ponerle nombre a las cosas e interactuar con eso la verdad y gozo en lo espiritual pero eso no justifica la resignación pasiva a la vida material Jesús tenía un gran amigo José de Arimatea que era un hombre rico que lo llevó a una cueva que tenía en un lugar y donde llevaron mucho aloe el aloe no es para embalsamar es para sanar heridas recordemos que Jesús estuvo crucificado tres horas nomás de las tres a las seis de la tarde un día viernes ¿cuántos los crucificaban a los presos? días días completos así todos algunos quedaban vivos un poco patulecos por las heridas pero quedaban vivos y servían de escarmiento a otros estuvo tres horas y llevaron treinta kilos de aloe para sanarlo gracias a sus amistades que eran influyentes y eran gente de poder esas amistades eran gente súper potente y gente de poder en la sociedad el Buda el Buda era hijo del hombre más rico de la tierra de esa tierra del Brahman vestido con ropas reales alimentado con la mejor comida vivía en un palacio dejó todo eso un tiempo y toda su inteligencia después la aplicó no solamente en las cosas espirituales de hecho cuando iba a los pueblos decía oye todos ustedes son iluminados no me digan a mí el Buda es iluminado ustedes también lo son ¿se acuerdan ese otro que decía todos ustedes son dioses morirán como hombres y mujeres pero dioses son toda esta gente que ha venido en el pasado ha venido a enseñarnos algo por vías que aparentemente son distintas pero no lo son tanto todos nos vinieron a enseñar que dentro de nosotros con nosotros en nuestra intención hay poderes latentes que obran desde la mente y el corazón humano en el creer que la palabra creer y crear tengan una coincidencia fonética no es solo coincidencia fonética es coincidencia semántica en el significado creer crear imaginación la magia que llevo adentro con todos sus distractores y gente a favor Einstein decía que lo más importante es la imaginación porque si yo lo puedo imaginar después lo puedo crear así funciona es como el que descubrió la tabla periódica de los elementos ustedes saben que hay una tabla periódica de elementos que hay un número definido de elementos físicos y no hay más que eso y sigue en un orden específico entonces alguien es como encontrar esto 2 4 6 8 12 falta el 10 había una lógica entonces el tipo dijo hay un elemento que no lo hemos descubierto pero que tiene tal y tales características hay una lógica inteligente en todo esto hay una lógica inteligente en todo esto pero no solamente allá afuera sino que aquí adentro y todos esos grandes personajes como este que se ve desde las ventanas allá en Río de Janeiro el Redentor el de la canción que canté al principio vino a decir eso y de hecho dijo oye si creen en mí si creen en esto cosas mayores que estas harán extraños y poderes yacen latentes es la mente de los hombres y de las mujeres y de los niños también y de los ancianos recuerdo en una librería de libros en un barrio que se llama Providencia acá en Chile con un amigo que ahora es profesor de una universidad en Noruega es amigo y es pariente Carlos Salas Bringa nos enteramos de un un fenómeno bien extraño que le pasó a un hombre un hombre joven aún que hizo uso de estos poderes de estos potenciales que están dormidos en uno en un y lo hizo en forma bien extraño él tenía que dar un examen de abogacía de abogado y ya lo lo habían rechazado porque se había puesto nervioso cuando tuvo que hablar en público así que si lo rechazaban de nuevo nunca iba a poder ser abogado todos esos años habrían sido perdidos todo ese dinero tirado a la basura y llegando a a esta librería había un un hombre que había leído muchos libros y el tipo tenía un un brillo distinto en la mirada y tenía un un semblante distinto había algo distinto en ese vendedor de libros y con la mirada el vendedor atravesó a ese joven que andaba pesadumbrado le dijo oiga hijo le dijo usted está está bien usted está apenado por algo algo le duele sí sí le dijo es que tengo que dar mi examen de abogado y ya me rechazaron y me pongo nervioso al darlo no sé por qué y tengo la presión de mi familia mi papá es abogado también y mi abuelo y yo no soy como ellos y ¿qué te gustaría hijo? bueno me gustaría que me fuera bien en el examen bueno le dijo tú si has estudiado cinco años seguramente has sido examinado durante estos cinco años y has aprobado exámenes escritos y distintos sí dijo efectivamente sí yo ya sé pero falta ese trámite pararme ahí frente a la barra de abogado le dijo bien yo te voy a enseñar un secreto extraños poderes yacen latentes en la mente humana ¿y saben lo que le hice hacer? en una época que estaban estos relojes acuerda que tenían un cuadradito ahí donde salía el día ¿se acuerdan? ¿alguno se acuerda de esos relojes? bueno yo me acuerdo y le dijo ¿cuándo es tu examen? mañana a mediodía ya le dijo entonces esta noche cuando llegues a tu casa adelanta el reloj y llega mañana al mediodía pero y sigue y llega mañana a la medianoche y sálcate un día hasta que ese día del calendario avance uno el tipo lo miró le dijo ¿quieres que te vaya bien en el examen? haz lo que te digo y el tipo fue y lo hizo y le funcionó perfecto hace dos meses atrás fui con mi amigo Erick Pizarro cantante fuimos juntos a a Casilda en Argentina donde iba a dar unas conferencias y en el viaje nos encontramos con un estudiante de medicina chileno de apellido Moraga Moraga igual que mi amigo de las herramientas Ronix esa increíble herramienta eléctrica las mejores que he probado del sur de Chile de Panguipulli Moraga y él estaba estudiando medicina en Rosario y solamente le quedaba dar su examen y estaba preocupado por ponerse nervioso y por tirar la lata a la basura y estaba mal y él me miró y yo lo miré él antes me reconoció me dijo tú eres el de los videos sí y la misma idea extraños poderes yacen latentes en nuestra mente y en nuestra alma humana y le dije tú tenías un calendario y tenías un reloj en tu celular sí ¿cuándo es el examen? tal día el día anterior adelanta la noche anterior sáltate un día pero como sáltate un día cuidado a lo mejor no te va a funcionar el internet con otra fecha pero tranquilo sáltate el día del examen después lo ponía a la hora este chileno de apellido Moraga me escribió pasó al examen súper bien de hecho el otro caso el del abogado que era amigo de mi amigo Carlos Sala dice que en la noche no sabe ni qué soñó es como que ya le toqué la cuestión y fue como que habló y fue todo tan rápido funcionó perfecto extraños poderes yacen latentes en la mente humana pero esto funciona para bien y para mal pronto estaremos anunciando un libro que está escribiendo una amiga que habla de estos poderes aplicados a la crianza de los hijos esta amiga tenía un colegio Waldorf los colegios con filosofía alemana del siglo XIX los mismos que donde estudian allá en Silicon Valley de la mejor educación del planeta y ella se fijaba que tenía sus alumnos corriendo algunos que subían árboles hasta arriba como monito y llegaban los papás y decían ay no corras tan rápido que te vas a caer o no subas tan alto que te vas a caer y cosas que ya lo he conversado otras veces que las viví en otros países donde los padres dejaron niñitos de dos años que se subieran a unas cosas de fierro y nadie hacía ningún escándalo esto que funciona este despertar de estos poderes que nos alivianan la carga el sistema nos despierta estos poderes en contra nuestro para hacernos nuestra carga existencial más pesada eso sucede recuerdo que la madre de esta amiga que ya va a estar comentando cuando lanza su libro pronto le encontraron un cáncer y fue el doctor y le dijo a ella y su hermana dijo oye el cáncer es como una pelota de tenis no le doy más de tres meses a tu madre y sabe lo que hizo la madre dijo eso no es verdad yo me siento bien y ella iba a las quimioterapias llegaba totalmente pintada como una lady con sus uñas y la enfermera decía usted no puede venir pintada saquenme la pintura usted estoy pagando carísimo aquí le sacaba la pintura y le hacían sus quimioterapias radioterapias y otra gustan más y sacaban a la señora así firme pero ahí un poco movida por la invasión en su cuerpo y sus hijas iban y le pintaban sus uñas sus labios y sus ojos de nuevo habían pasado diez años todas las pacientes de ese imbécil con título médico se murieron y esta mujer seguía viva y feliz extraños poderes yacen latentes en la mente humana les voy a recordar esto una conversación con mi hija efecto placebo un tipo le dice a otro hoy te duele la cabeza tómate estas gotitas son súper buenas son te van a hacer bien le di unas gotitas de algo azucarado nomás como te sientes wow me siento súper bien ah ese es el efecto placebo y se usa y funciona para todo les conté esos dos cursos de matemáticas de una universidad norteamericana los peores alumnos de matemáticas y los mejores trajeron dos profesores de afuera y dijeron que los peores eran unos genios matemáticos y los mejores de la universidad que eran realmente malos para la matemática y los profesores con eso en mente hicieron que estos malos para las matemáticas llegaran a este nivel intelectual y estos descendieran esto es tan potente tan potente en extremo que desde la antigüedad se sabe que todos los pueblos necesitan un líder pero un líder natural un líder de verdad y a veces esos líderes ni siquiera son personas vivas son hombres ejemplares de esa cultura por ejemplo para los persas donde estaba el tigre y el éufrate era Perseo el hijo del dios del cielo para los españoles era Hércules y España fue fundada por Hércules obvio y para el lusitano los portugueses lusitanos los hijos de Ulises Ulises el que hablaba ahí con la diosa Atenea con Mercurio para todos los países después nuestras modernas repúblicas también en Inglaterra estaba Robin Hood en Escocia William Wallace Suiza Guillermo Tell aquí teníamos un tipo que se llamaba Manuel Radurigue el único que era abogado de todos los padres de la patria campeón de carreras a caballo en pelo contra los indios campeón de tiro al blanco era guitarrista bailaba el tipo era un ejemplo potente saben que nos sacaron todos esos ejemplos y pusieron ejemplos de seres que no son tan dignos de imitación gente en medio borrachines pero simpáticos malos para trabajar pero gente alegre gente que te puede robar pero hay que aguantarlo porque es simpático extraños poderes yacen latentes en la mente humana a nivel micro individual y a nivel macro como colectivo social por eso son importantes los avatares que nos recuerdan quienes somos y de estos poderes que tenemos de hecho en estos últimos años nomás se ha empezado a hablar de la PNL programación programación neurolingüística traemos un programa y obedecemos a ese programa actuamos en automático más del 90% de toda nuestra vida en automático obedecimos un programa en ese programa últimamente están nuestras heridas y toda la basura que nos mete el sistema cuando yo era niño teníamos a Superman Linterna Verde teníamos a Tarzan puros personajes potentes y hasta los años 90 teníamos a Highlander y su mujer y su mujer y después su otra mujer bueno tenía harta mujer hombre y mujer es potente de repente pasó que todos los niños empezaron a divertirlos con cosas andróginas esponjas que hablan seres raros que una rana se enamoró de una cerdita bueno para qué seguir extraños poderes yacen latentes en la mente humana y cómo actúan estos poderes a través del creer con el creer creamos y a través de los símbolos tengo aquí en esta polera en esta remera un dragón y una princesa para algunas culturas el dragón es como wow el rey de los animales en Kung Fu hay golpes de dragón y todo eso en Irlanda en Escocia la serpiente emplumada en toda América pero para algunas culturas la cultura judío cristiana alterada el dragón es malo y en circunstancias que para muchos gnósticos y sabeos descendientes de la reina de Saba los quirubines que eran unos súper ángeles con alas grandes eran tan grandes que podían llevar gente arriba de hecho se dice que Jesús vuelve Jesús vuelve montando un querubín imagínense montando un ángel de Newport que sería grotesca la imagen a través de símbolos demonizan cosas ensalzan otras por ejemplo en vez de un Jesús resucitado ahí potente hecho de piedra jabón que se llama una piedra verde tengo un ajedrez con la sabidura de Dios es mucho Jesús sufriente y siempre sin poder desempoderado las imágenes tienen poder los símbolos tienen poder las palabras tienen poder y sobre todo las creencias tienen poder y hay una maldición o una bendición de los padres sobre los hijos están los padres que ay cuidado no te vaya a pasar esto cuidado no corra ay no se suba ¿sabes lo que pasa? los programan para que sean perdedores para que sean gallinas para que sean gusanos ahora hay toda una generación de niñitos blanditos así que no se les puede hablar fuerte porque son sensibles ¿qué cree que va a pasar con la vida real con esa gente? ¿qué cree que va a pasar? les va a quedar meterse en el mundo virtual ahí en el multiverso donde capaz que elijan ser un superhéroe pudiéndolo ser ahora pudiéndolo despertar sus dones ahora ¿qué pasa amigo de Rubio? toma que le quite a su juguete a él le gustan estas cosas bueno juega ahí con su cuestión chau era para dar un ejemplo amigo no te enojes conmigo ya vaya en el lenguaje hay poder en la creencia hay poder de hecho en los animales y como los tratamos hay poder suena raro pero es cierto como uno es con la naturaleza pero la naturaleza es con uno lo he visto toda mi vida y he vivido harto ya extraños poderes yacen latentes en la mente humana para bien y para mal y este sistema está despertando todo el miedo todos los escenarios negativos todo lo peor y las noticias incluso entre las personas que estamos entrando y saliendo de la matrix hay varios que se concentran solamente en lo malo que está pasando esto y esto y malas noticias y nos olvidamos que tenemos un potencial poderosísimo poderosísimo en extremo en extremo en extremo absoluto había una mujer en México en el siglo XX llamada Pachita Pachita Pulay muchos hombres algunos conocidos la fueron a ver por estos milagros que hacía Pachita Pulay venía gente de todo el mundo gente de la realeza europea ¿qué hacía Pachita Pulay? ella estaba como una casuchita con un cuchillo de monte que es como un machete oxidado viejo acero de mala calidad para que se oxide de mala calidad llegaba la gente por ejemplo con un problema no sé tenía cálculos a la vesícula y ella en un ambiente con humo iluminado en vela y con unos ayudantes tomaba la persona tomaba un cuchillo ese cuchillo gigante le abría el estómago le metía la mano sacaba los cálculos le echaba una bolsa y lo cerraba sin coser lo cerraba y después miraban y había una línea roja y la persona estaba sana con testigo durante décadas llegaba gente con un problema al hígado hacía lo mismo le metía la mano le sacaba el hígado ponía la mano en el alto y materializaba un hígado nuevo y se lo ponía y cerraba y todo gente como Carlos Castaneda fue su discípulo gente un poco nefasta desde mi punto de vista como el psicomago chileno Jodorowsky fue para allá y así inventó su psicomagia palabra que él patentó nadie la puede usar solamente él y su hijo bueno lamentablemente su hijo murió ahora y también fue Jacob Grinberg Jacob Grinberg un tipo que en las entrevistas que quedaron habló que extraños poderes yacen latentes en la mente humana y habló de un potencial que nosotros tenemos que es asombroso no hay límite ni siquiera en espacio ni tiempo de hecho después de hablar todas estas cosas desapareció y apareció Carlos Castaneda hablando las mismas cosas pero siempre como dándole mucho poder a ese depredador y sus voladores o ese demiurgo y sus arcontes y su pueblo elegido que controlan la tierra como que le damos demasiado poder a eso y nos olvidamos de que extraños poderes yacen latentes en la mente humana hay mucha gente que ha despertado una parte de su potencial para bien y la mayoría en todo el planeta está despertando una parte de su potencial para el mal hay mucha gente que le está dando mucho oído a las malas noticias noticias que son ciertas pero supongamos esto una noticia cierta se avecina una tormenta pero si estamos en una casa de piedra con leña con electricidad recursos propios viene a tormenta va a ser hasta entretenido mirarla con otros cristales el amor o supongamos que no sé nos avisan que viene un terremoto terrible y si tenemos un helicóptero y podemos elevarnos todo el tiempo que dura el terremoto que siempre son unos minutos etc frente a cualquier mala noticia tenemos la posibilidad es como la ola amigos si viene una ola grande y usted tiene un barco lo mejor es ir a enfrentarla y atravesarla y dejar que el tsunami llegue solo a la orilla usted la cruza a la derecha para allá estamos concentrándonos en el poder del mal que es verdadero pero hay un poder del bien también que es poderoso cada imagen de un Jesús crucificado yo la veo como algo pernicioso y maligno yo no es para que usted vea lo mismo porque simbólicamente decir a la gente oye querí seguir un camino distinto querí conectarte con el reino de los cielos esto te va a pasar en cambio cuando veo estas imágenes como esta canción corcobado que se llama que arriba del monte corcobado está Jesús ese Jesús cuando lo vi yo pensé en Júpiter pensé en uno de estos grandes dioses de la antigüedad lleno de poder frente al océano pacífico extraños poderes yacen latentes en la mente humana y así se despiertan estamos en los primeros días del año nuevo el año del conejo hay que crear nuestras madrigueras y proveerlas no solamente físicas sino acá adentro y los conejos cuando encuentran piedra o la sacan o la esquivan pero no se detienen frente a eso así que si nos encontramos frente a estas piedras de duda ay es que no sé es que hay que avanzar no más hay que avanzar cada uno a su ritmo cada uno con sus creencias con sus ritos con sus símbolos somos todos distintos pero estamos todos subiendo la misma montaña que nos dirige hasta el redentor hasta esta carrera humana por pasar una etapa mejor que esta esto que decían las iglesias que lo usaban para aliviar el disgusto en las clases trabajadoras prometiéndole gozo en las cosas espirituales no es que sea una mentira es una verdad pero va junto con otra verdad también tenemos que movernos en este mundo físico si no todo se va no funciona de otra forma de hecho hasta Jesús decía una palabra que se refiere a arte, oficio o trabajo le decimos nosotros los que no trabajen que no coman entonces o sea todos tenemos que ser buenos proveedores de nosotros mismos y de nuestro grupo humano no importa las circunstancias que nos tocó vivir tenemos que ser buenos en lo espiritual buenos en lo material buenos en lo emocional ¿se acuerda cuál era la meta? hacer del cuerpo de la mente del espíritu de las emociones de nuestras relaciones con otros con los prójimos no con todo el mundo imposible de los cercanos una obra de arte estar bien estar en paz llevándolo a ese cuento de los tres cerditos los tres chanchitos le dicen acá es construir una casa de piedra ¿no? sólida y así pueden venir las malas noticias pero nosotros estamos bien hay tantas parábolas tantos cuentos que hablan lo mismo que debemos imitar a los animales en ciertas cosas en ser previsores precavidos valientes sociables y en defendernos ¿sabía usted que hasta las hormigas se defienden ante los ataques? las hormigas no digo se defienden tiran ácido tiran un ácido a sus depredadores ¿sabía que las acasias se defienden? ¿qué es una acacia? un árbol cuando hay una jirafa comiendo mucho de una acacia la acacia genera una sustancia urticante para que le pique la lengua y la acacia se comunica con toda la acacia y le dice oye generen esto y todas generan lo mismo entonces los animales como las jirafas paran de comer eso también tenemos que defendernos ser espiritual no significa poner la otra mejilla todo el rato no esa es una imbecilidad mayúscula nadie ha hecho eso nadie es una tontera puede ser una vez en cierta circunstancia pero el que habló de estas cosas se enfrentó el solo denunció a los poderes de este mundo y con un látigo echó a todos los mercaderes a los banqueros del templo si ustedes ven el video que dejé en telegram que habla de este banquero Bernal no solamente va a hablar de otras realidades más profundas como hablaba Jacob Greenberg este que desapareció hablando que tenemos poderes de verdad sino que hay una sociedad que nos controla que está unido a unos poderes realmente oscuros pero el mismo tipo da la solución dice oye nosotros tenemos que unirnos un poder súper potente del cual provenimos algunos lo llaman reino de los cielos algunos lo llaman como quieran pero no somos de este mundo estamos aquí en este momento pero no somos de aquí eso lo han dicho todos los antiguos estamos aquí pero no somos de aquí tenemos que aprender a vivir acá no sobrevivir como una rata yo sé que las cucarachas sobrevienen hasta los ataques nucleares pero no somos cucarachas como hombres y mujeres y jóvenes y niños y ancianos golden age gente potente y de bien si hay ancianos que me están escuchando tienen que ser como Galadriel la reina de los elfos como Gandalf si hay niños tienen que ser como Frodo todos esos ejemplos que existen en el séptimo arte en la literatura en la saga muchísimos de ellos están inspirados desde un lugar más allá del que podían imaginar para recordarnos quienes somos y de los poderes que tenemos para el bien en este momento los poderes los estamos usando para el mal hay mucha gente triste desesperanzada con su chicle antiguo de los problemas que pasaron cuando niño y que este y que la mamá y que el papá hay que cortar eso extraños poderes yacen latentes en la mente humana a despertar nuestro poder unidos al cielo todo lo que nos falte si tenemos necesidad de comida o de tener de poder ejercer nuestro arte nuestro oficio nuestra profesión todos tenemos derecho a eso y los que están detenidos y les cuesta o les cuesta estar acompañados de alguien todos tenemos derecho a tener una compañera o una mujer o un compañero a tener un espíritu de familia de sentirnos bien está esta persona ahí con quien hablar todos tenemos derecho a todas esas cosas hay que empezar a ejercer nuestros derechos a pedirlo al cielo a buscarlo acá abajo es la forma de una vez que construimos nuestra madriguera de tenerla unida con nuestra hacer una red de apoyo mutuo invisible al sistema bien eso sería queridos amigos y amigas será hasta mañana aquí me despido el señor Rubilar se fue a dormir los que quieran participar de las conferencias de las guerreras y guerreros luminosos son 21 discos más de 17 horas para todos los que tengan un cuaderno y un lápiz me escriben a freireramon arroba gmail.com y estas poleras remeras le dicen a Argentina y Uruguay las está haciendo Janina de Ángelo pintadas a mano con símbolos medievales antiguos ustedes saben la bandera de Gales tiene este símbolo también está estas sagas vikingas bueno en fin los que quieran alguna ella no me dijo que hiciera esto yo lo hago por mi parte porque ella les quería que sus hijitas tiene tres hijitas la vean se compró una máquina de coser la vean ejerciendo un oficio para que mientras sean chiquititas no estén tan conectadas con las cosas digitales entonces se compró una máquina de coser llevo pintura y un montón de cuestiones y me hizo esta me la regaló la princesa y el dragón así que los que quieran pueden escribirle a Janina capaz que les haga una bonita polera pintada también ah y el 28 de marzo ya está confirmado vamos a estar en la sociedad chilena de derecho de doctor la sala SCD una sala de concierto aquí en Santiago de Chile en Ñuñoa ahí vamos a estar avisando todo vamos a ver nuestro concierto de música mágica medieval hasta la música actual siempre marcaba letras lindas de amor y todo lo que sea edificante que no eleve el espíritu bien mi mail es freireramon arroba gmail punto com hasta mañana chau despídete amigo rubio rubio chau 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 Gracias.